Los fundamentos voy a declarar juzgado, el periodo de prisión preventiva solicitado por el señor representante del Ministerio Público respecto de investigado Ricardo César G. Bustamante, a quien se le atribuye los delitos, la presunta condición de delito contra la vida del cuerpo de la salud, modalidad de lesiones creables. Luego que la jueza Marisol Vázquez Ruiz, titular del segundo juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, dictara nueve meses de prisión preventiva por el delito de lesiones graves contra Ricardo César Gil Bustamante por atacar con ácido muriático a una madre adolescente y a sus dos menores hijas, el padre de las niñas pidió a las autoridades policiales que este sujeto sea capturado a la brevedad posible antes de que intente huir del departamento o del país y este hecho quede impune. Eso es lo que voy a ver aquí en la comisaría de mujeres, para ver cómo nos ayudan a la captura de este individuo que hizo el daño a mis hijitos y a mis mujeres. ¿Para el médico también se pediría que hay una sanción? Sí, para el médico Gastulo, al médico legista también voy a ver cómo también lo denuncio este mal elemento, porque mire, casi para cuatro o cinco meses que recién se ha hecho justicia. Agregó que se pedirá a la representante del mencionado juzgado que se amplíe la investigación en contra del hermano de Ricardo Gil Bustamante, debido a que también habría participado de la agresión a su esposa e hijas. ¿Por qué no lo meten también a ese personaje que le hizo daño a mis hijos y a mi compañera? ¿Por qué no lo meten a Carlos Humberto Gil Bustamante, que él fue el primero que le pegó, le estropelló a mi compañerita y a mis hijos? Los próximos días estaría tomando acciones legales en contra del abogado de la persona que le habría desfigurado el rostro a sus dos hijas, porque en todo momento manifestó que su esposa fue la que llevó el ácido en una mochila, lo cual sería completamente falso. Este que lo defiende engañando, que mi mujer más bien le había echado el ácido, que él se defendía engañando a las autoridades. Por ahora esta persona es intensamente buscada por la policía en diferentes zonas de frontera del departamento de Lambayeque.